Hola que tal a todos, bienvenidos al canal, yo soy Evil Master y esto es Ifona en español, E29 por supuesto, y bueno pues en esta ocasión vamos a seguir hablando de la guerra, de la guerra en el norte, está bastante interesante, se han destruido bastantes estructuras, les traigo el reporte de guerra de los últimos días, de todo lo destruido hasta el día de hoy, vale, bueno, los del norte, vamos a ver el mapa, mapa de soberanía, esta parte de aquí, vamos a ampliarlo aquí, esta parte de aquí, lo que es Vale of the Silent, lo que es Tribute y lo que es Pool Line, pues prácticamente todo esto ya está siendo quemado, este, toda esta región de renters han sido expulsados prácticamente de esta región, se van a seguir quemando estructuras, yo supongo que sí, vale, ¿cómo es que llega de Imperium al norte? Bueno, sale desde Delve, pasa por Fountain, Clow Ring y llegamos a Clow Ring, ¿no? Clow Ring y llegamos a lo que es Pool Line, esta parte de aquí, le damos toda la vuelta leve, esta parte de aquí es Heise, aquí tenemos a Mark, tenemos Calente, tenemos Caldei, tenemos que matar, entonces le damos la vueltecita así al universo y llegamos a la parte de lo que es Pool Line, Tribute y Vale of the Silent, esta parte de aquí sigue quemando, estructuras ya por parte de los enemigos ya casi no hay, muchas de las estructuras del norte fueron pasadas a otras corporaciones para que no les afectara el Zeta Killworld, pero bueno, entonces toda esta región de aquí es de renters, vale, vamos aquí a la influencia del mapa de soberanía, entonces aquí tenemos esta parte de aquí que es la parte de los renters, tanto que es de Norten como es de Pandemia y Legion, pues ellos rentan sistemas a jugadores que quieran, o pequeñas corporaciones, corporaciones que quieran estar ahí y pagan una cierta cantidad de X y mantienen ahí, pueden ratear, pueden minar, pueden hacer muchas cosas y Pandemia y Legion o Norten pues van cobrando, ¿no? este X, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta de Imperium, lo que es Initiativa y lo que es One One Federation, pues no toman esta parte de aquí, simplemente estamos quemando o se está quemando toda la región del norte, toda la región del norte está siendo quemada, actualmente el día de hoy se ha destruido aproximadamente en puras estructuras, en puras estructuras, se ha destruido 3.4 trillones de X, 3.4 trillones de X en estructuras, algunas de estas estructuras tenían bastantes cosas muy interesantes, como son las Kipstar, ¿vale? Aquí tenemos 3 Kipstar destruidas, tenemos una de la Norten, ¿verdad? que fue en 0-Y, tenemos otra Kipstar que fue destruida el mismo día, casi a la misma hora que fue la DMO, ¿vale? Simultáneamente. Bueno, el norte no sé, como ya se los comenté, no sé si vayan a dar pelea, no sé cuál sea su intención, pero, pero bueno, esto ya duele, ¿no? O sea, que te destruyan Kipstar, estructuras, toda la infraestructura, eso lleva tiempo, tiempo, esfuerzo, X, etcétera. Entonces, que tú permitas que te quemen toda tu región y sobre todo de rentas donde obtienes X, pues bueno, yo no sé hasta qué punto los del norte, se lo montaron muy mal, ¿vale? Ellos se lo han montado muy mal, en la organización se lo han montado pésimo, porque realmente pudieron haber ofrecido mejor contenido, pudieron haber ofrecido, pues, mejores cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de una guerra de casinos, ya no estamos hablando de un apoyo económico fuera del juego, no, ya no, ya todo tiene que ver dentro del juego con las regiones, entonces, si tú tienes tu región, pues la aprovechas y empiezas a construir cosas, naves, capitales, supers, etcétera. Entonces, tienes infraestructura para pelear una guerra, entonces, ellos no lo ven así, ellos ven que esta página de Zeta Killware es para ellos es el élite, ¿no? El élite de PvP. Pues, ¿qué creen? Pues que ya no es así, ¿no? Entonces, el que tú permitas que se te destruyan tres Keepstars, ¿no? En la guerra, pues, pues no está chido. Lo único que estás demostrando es que, a nivel organizacional, pero estás, pero en la calle, ¿no? Lo que es, lo que es esta situación. Está, pero en la calle, en nivel organizacional del norte. Bien, entonces, como les comento, toda la parte del norte, ¿vale? Que vemos aquí, norte en pandemic, norte en pandemic, toda esta parte de aquí está siendo quemada. No sé, yo no sé, si vamos a llegar a caer, quemar más región, ¿no? En esta parte de aquí no creo, pero, pues, tenemos cerca de Klein. Así que, yo creo, yo creo, supongo que la guerra va a continuar y los del norte prácticamente no van a, este, no van a ofrecer contenido. El contenido probablemente, probablemente se dé en esta parte de aquí, ¿no? Del sur, ¿no? Porque, pues, Legacy, pues, se ve bastante bien. Entonces, Tess siempre ha sido una alianza fuerte y se ha recuperado en las últimas guerras. Así que, puede ser buen contenido, no lo sabemos. El punto es también interesante ver hasta qué punto va a llegar de Imperium, ¿vale? El bloque de Imperium, la coalición de Imperium, ¿hasta qué punto va a llegar o seguirá creciendo o va a llegar a un límite? No lo sabemos. Esto suena interesante porque en estos momentos siento yo que es la coalición más fuerte militarmente, ¿no? Militarmente, económicamente, en muchos aspectos es la más fuerte. Entonces, no sé si en algún momento esto se convierte en otro bloque, se hagan aliados y se genere mucho contenido. Es lo que se espera de leve, ¿no? Estas grandes guerras, estos grandes conflictos. Espero que sí, porque esto de la Segunda Guerra del Norte no lo está haciendo. Sí está haciendo para Imperium un matazón de estructuras y etcétera. Está muy bien y mucha destrucción que están sufriendo los enemigos. 3.4 trillones ya están a punto de llegar a los 3.5. Está bien, sin contar la destrucción de naves. Esto es pura estructura, sin contar la destrucción de naves, sin contar la destrucción de etcétera, etcétera, etcétera. Esto es pura, pura estructura, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que sí va a haber un conflicto entre coaliciones más grandes, pero yo creo que va a tardar un poco en lo que realmente esta parte de aquí aprovechan y se hacen aliados. Supongo que sí puede llegar a suceder, ¿vale? Pero tal vez no en un corto tiempo. Tal vez en un largo periodo pueda haber un gran conflicto dentro del juego, que eso es lo que se espera, que haya un gran conflicto, una gran batalla para que esto sea bastante entretenido, porque es lo que mantiene vivo el juego, los grandes conflictos, las grandes guerras. Y recuerden que yo les traigo los datos, los datos a la mano, no son historias fantasiosas, no son historias que yo me invento, no son historias que... no, no. Esto es real, ¿vale? El norte no tiene recursos para enfrentar al bloque de imperio, no tiene el poder militar, no lo tiene, la verdad, sinceramente no lo tiene, no tiene poder militar para poder enfrentar o para poder escalar las batallas. Entonces, ellos, cuando tú tienes recursos, cuando tú tienes recursos para la guerra, dices, va, vámonos a la guerra y si perdemos, pues ni modo, pero ahí hay recursos. Cuando no tienes recursos para sostener una guerra, ¿qué es lo que haces? Pues huyes, porque no tienes los recursos suficientes para enfrentarte. Entonces, la estrategia de ellos, obviamente, es seguir, pues, cazando a los que ratean o a los que minan para que ellos puedan, dizque, entre comillas, dizque, entre comillas, inflar lo que se llama su Z-Killboard. Pero yo creo que de eso no se trata, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de ellos, ¿no? Inchar, que tengan, que tengan positivo su Z-Killboard, pero de hecho ni siquiera en este momento en la guerra, ellos suben su Z-Killboard, o sea, siguen bajando, ¿vale? Creo que lo han hecho bastante mal, este, esta situación, lo han hecho muy mal, o sea, muy, muy, muy mal. A nivel de organización, todo el norte, se los voy a comentar, todo el norte, toda esta parte de aquí, se lo montaron muy mal. Al principio sí estuvo muy bien, porque recibieron apoyo de los casinos, ¿vale? Entonces, nos sacaron de Declen, nos tuvimos que ir hasta acá, hasta parte del sur, hacia Delve, y Delve está siendo en este momento una de las regiones más productivas del juego. Entonces, si ellos continuaban con su buena organización, pues, obviamente, iba a ser, y el contenido iba a durar mucho tiempo, pero se fueron fracturando, fueron cometiendo errores a nivel organizacional y por lo cual los lleva a la derrota. La derrota ya está confirmada, ¿vale? 3.4 trillones de X no es cualquier cosa, en estructuras, vean todas las estructuras, es que es impresionante toda la cantidad de estructuras que se han destruido, entre estructuras de planetas, citadeles, complejos de ingeniería, etcétera, 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 esto es ya una bestialidad, esto ya es una locura, esto es una locura, es prácticamente limpiar, así prácticamente limpiar, hasta de poses, lo que son los pocos, las estructuras de los planetas, todo, 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 limpio, las regiones limpias. Entonces, es bastante interesante esta parte, porque los enemigos dicen, no, pues, ¿sabes qué? No vamos a pelear, ¿no? No vamos a pelear, no la vamos a llevar, ok, pero montar todo esto, montar todas estas estructuras, toda esta infraestructura lleva su tiempo, su tiempo y su esfuerzo, como para dejarlo perder así nada más. Entonces, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir una y otra vez, yo espero, realmente, tengo la esperanza de que surja alguna otra coalición, ya en la coalición del norte, a lo mejor sí surge otra vez pandemia y legión de la norte coalición, pero va a tener que surgir otra alianza más poderosa que ellos siendo enemigos de Imperium para que se haga ese gran contenido que se espera dentro. Tengo la esperanza, por supuesto, lo repetí, tengo la esperanza de que así suceda. Puede ser Tess, puede ser los rusos, no sé, pero lo que sí se necesita es una nueva coalición, la verdad, sinceramente, una nueva coalición para que se genere todo ese nuevo contenido y todas esas grandes batallas. Creo que va a estar bastante interesante, yo creo que no es a corto plazo, yo creo que va a ser a largo plazo, pero por el momento ya podemos empezar a descartar, a descartar lo que es el bloque del norte. El bloque del norte no está ofreciendo ninguna resistencia, yo sí le sigo aplaudiendo a lo que es Pandemic, Pandemic Horse. Pandemic Horse sigue, a pesar de todo, de todo lo que ha pasado con ellos, siguen ofreciendo contenido. Yo creo que es de aplaudirle, ¿no? A los de Pandemic Horse que sigan ofreciendo ese contenido y sigan ofreciendo batallitas, perfecto, está genial. Pero la parte de aquí, de todo esto del norte, yo creo que es hora de decirles adiós, tanto a Darnix como Pandemic Legion en la norte, yo en el video anterior lo dije, es hora de despedirlos y es hora, es hora y es momento de empezar a ver otros frentes de combate, otras batallas, otras guerras, ¿no? Porque esto, ya vimos que estos dos no nomás dan una, también se mueren en las gates, sus titanes y ellos se hacen llamar los élites. Ya de élites no tienen absolutamente nada, no tienen nada de élites. Ahora, ya las alianzas que gobiernan y que destacan provecho, sus regiones minan, ratean y todo eso, son los élites de EVE. Ahora son los nuevos élites, ¿vale? Porque tener ese nivel de organización no es fácil, no es fácil. Bien, yo me despido, fue un video cortito, nos vemos en la siguiente entrega de EVE Online en español, por supuesto, vamos a seguir siguiendo contenido, he estado bastante ocupado en el trabajo, en la real life, les pido una disculpa, pero saben que siempre voy a estar subiendo contenido de EVE Online, tutoriales, guías, guías de rateo, etcétera, 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 así que no se preocupen por eso, vamos a seguir subiendo contenido y ahí va otra, otra flota a combate. Bueno, yo espero que surja una nueva colisión, que nos demos ahí de catorrazos, pero bien, chido, así, flota tras flota, he perdido tras pérdida, victoria, derrota, que se ponga sabroso, porque bueno, estos cuates del norte nada más nunca ofrecieron nada, es una tristeza realmente, este, bueno, yo creo que tuvieron suficiente tiempo para montarlo muy bien, su defensa, para montar muy bien en sus estrategias, para ser los aliados correspondientes, no quisieron, alardeaban de que ellos eran los buenos, de que eran los élites, que eran mejores que nosotros y pues bueno, creo que no sucedió eso, no sucedió eso y se ha demostrado todo lo contrario, nosotros perdemos naves, nosotros no somos élites, no nos hacemos llamar élites, ellos sí se hacen llamar los élites, bueno, yo creo que voy a seguir subiendo videos de la guerra, este, lo que es Purblind, lo que es Tribute, va a ser limpiado, yo creo que casi en su totalidad, por ahí yo creo que va a quedar una estructura por ahí, pedorra ahí volando en el espacio, pero bueno, las estructuras grandes no va a quedar, pero ni una, ni una estructura grande va a quedar en lo que es en el norte, no sé si le vayamos a pegar a los de darnex ojalá también que sufran un rato bueno yo me despido espero que les haya gustado este video y pues nada vamos a seguir subiendo contenido de infonline y no vean nada más estos kills tan preciosos de estas keepstars tan jugosas tan exquisitas muchas gracias a los del norte por ofrecernos esos kills tan deliciosos tan suculentos muchísimas gracias pandemic por tus titanes también muchas muchas gracias por hincharme el zeta killwar ahora si con gusto puedo decir muchas gracias a ustedes me estoy hinchando mi zeta killwar y ahora si puedo decir que yo soy el elite yo me despido muchísimas gracias hasta la próxima y recuerden recuerden saquenle provecho a sus regiones ese es el secreto chau chau